Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, hemos hecho en nuestra sesión anterior un recorrido con varios propósitos. Darnos cuenta del origen de los estudios que hay en el seminario. La Iglesia no improvisa, la Iglesia se apoya en la experiencia que va recogiendo precisamente a lo largo de los siglos, una experiencia que está marcada por grandes santos. En torno al Concilio de Trento hay grandes santos. Hay que destacar a San Juan de Ávila, ya lo hicimos. Hay que mencionar también a San Carlos Borromeo, uno de los primeros en implementar el Concilio de Trento. Bueno, pues por supuesto, en primer lugar, en su diócesis, en su arquidiócesis de Milán. Ese recorrido, entonces, nos sitúa para darnos cuenta que no es un capricho lo que tiene la Iglesia hoy. Por otra parte, nos hemos dado cuenta que la teología no es una escogencia de la fe en oposición o en contradicción con la razón, sino más bien es una integración, una especie de aplicación de la capacidad racional al contenido revelado. Y lo último que vimos en nuestra charla pasada era el llamado que tenemos nosotros como Iglesia Católica para rescatar la razón, lo cual es muy irónico, ya dijimos, porque se suele tratar a la Iglesia como enemiga de la razón. Pero, como muy bien lo muestra en sus estudios y en sus escritos el Papa Emérito Benedicto XVI, pues es evidente que, en primer lugar, la Iglesia ha mirado siempre a la razón como un don, un regalo, que enriquece la presencia del Evangelio en la sociedad humana y, número dos, que hoy por hoy, la Iglesia, eso significa, en primer lugar, personas como ustedes y como yo, claro que todos somos Iglesia, pero en primer lugar los sacerdotes tenemos el llamado de ayudar a rescatar la razón, rescatar la racionalidad. ¿Qué es rescatar la racionalidad? Rescatar la racionalidad es, ante todo, devolverle su importancia a la palabra, a la palabra. La palabra no se puede reemplazar por la imagen, ni por el gesto, ni por la actitud. Ni por el gruñido, ni por el grito, ni por la protesta. La palabra tiene su lugar único en la revelación y la palabra tiene su lugar único, auténticamente único, en la fe. Por favor, recordar Romanos capítulo 10. La fe, nos dice San Pablo, viene de escuchar. La fe viene de escuchar. Entonces, nosotros tenemos, para recuperar la racionalidad, tenemos que recuperar la palabra. Recuperar la palabra. Todo ejercicio auténtico de diálogo es evangelización o, por lo menos, preparación a la evangelización. Y en esto coinciden, muy particularmente, los últimos dos papas. Fíjense cómo Benedicto tenía un proyecto que realmente no alcanzó a despegar mucho. Él lo llamaba el atrio de los gentiles. Los que somos así un poquito mayorcitos, recordamos quizás un poco más. ¿Qué era esa iniciativa del atrio de los gentiles? Abrir espacios de diálogo. ¿Diálogo con quién? Con todos. Incluyendo el ateo. Se incluye el ateo. Perfectamente. Ahí cabe. El budista. El nueva era. El musulmán. Pero vamos a hablar y a hablar en serio. Fíjate que la gran tradición de la iglesia va en esa línea. San Pablo hizo un esfuerzo de comunicación de la fe a gente que no tenía nada que ver con la fe revelada. Es lo que encontramos en aquella escena de San Pablo en Atenas. Cuando San Pablo está en Atenas, él hace un esfuerzo comunicativo. Por cierto que no le fue muy bien. Concuerda un poquito con lo que decíamos en la homilía esta mañana. No le fue muy bien. No todo le sale bien a uno. Bueno, apenas oyeron hablar de resurrección, se burlaron de él. Lo tomaron a chiste. Y otros dijeron, mira, te oímos después. Después te oímos de eso. Entonces, está esa gran tradición de diálogo. Hay que recuperar la capacidad de diálogo. Nuestros grupos, particularmente los grupos juveniles, necesitan actividades. Hay un hacer, pero necesitan también espacios de palabra, de reflexión, de diálogo. Hay que hacer, es la primera vez que utilizo esta palabra en una charla. Hay que hacer una realfabetización. Hay que volver a alfabetizar. Nuestros jóvenes tienen capacidad de ver textos y de leerlos, sí. Pero eso no es estar alfabetizado. Estar alfabetizado es mucho más que eso. Es tener la capacidad de poner la realidad humana en palabras. Y a medida que el hábito de la lectura va decayendo, que va decayendo en todas partes. Y en todos nosotros. Yo les estoy hablando esto y yo estoy haciendo mi examen de conciencia mientras yo hablo. Y me doy cuenta que yo mismo he perdido gran capacidad de lectura. Me estoy fatigando demasiado rápido. Demasiado rápido. Y no es problema de gafas porque me las cambiaron hace poquito. Problema no le eche la culpa a las gafas. Estoy perdiendo yo, Nelson Medina. Estoy perdiendo capacidad de concentración. Estoy perdiendo capacidad de seguir un argumento. Estoy perdiendo capacidad de persistencia en el estudio. Y así estamos muchos. No me extrañaría que muchos de ustedes estuvieran en una situación semejante. El caramelo, el caramelo del video, porque el video es caramelo. En inglés se utiliza una expresión para referirse de algo que es delicioso de ver. Eye candy, ¿no? Es como un dulce para el ojo. Entonces, el caramelo del video nos está haciendo mucho daño. Tenemos que recuperar la palabra. Entonces, hay que hacer una alfabetización. Hay que ayudar a dar vocabulario. Hay que hacer ejercicios en nuestros talleres, en nuestras actividades con los grupos. Insisto siempre en el grupo juvenil, porque la población más afectada son nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Los jóvenes, la población más afectada, necesitamos hacer actividades que recuperen la palabra. Muchos jóvenes solo llegan a describir su universo interior con unas cuatro palabras. Estoy bien. Estoy mal. No quiero hablar. Nadie me entiende. Se acabó el vocabulario. Una persona sí está en una olla de presión. Eso es muy peligroso. Luego, eso estalla en violencia contra sí mismo o contra otros. Entonces, lo primero hay que recuperar el uso de la palabra. Es parte de nuestro apostolado racional. Segundo, que ya me lo comentaba uno de ustedes en el descanso. Yo les invito a que vean buenos videos de apologética. Buenos videos de apologética. Es difícil encontrar buenos apologetas hoy. La apologética, ¿qué es? Pues la parte del conocimiento teológico que se enfoca en presentar las razones de la fe y defenderla. Entonces, hay gente muy famosa. Estábamos mencionando en nuestra conversación. Estábamos mencionando a este argentino, Agustín Laje. Muy conocido por su defensa, provida y todo esto. Tengan cuidado, sin embargo, con los videos que ustedes ven o con la gente que oyen. Porque algunos de estos autores toman posturas muy arrogantes, muy despectivas hacia el otro. Recuerde que nosotros no estamos llamados a eso. Hay una página muy buena de un autor venezolano que, como tantos otros, pues lamentablemente tuvo que salir de su país. Entiendo que está radicado en Perú, esa página se llama Apologética Católica, todo seguido, punto org. Mire, el estudio de la Apologética le ayuda a uno mucho. Le ayuda a uno mucho para aclararse uno de sus dudas. Y le ayuda a uno mucho para las preguntas y los problemas y las dudas que la gente tiene. dudas en contra de la Iglesia a veces o simplemente malos entendidos. Entonces, Apologética Católica, punto org, yo la recomiendo. Otra página que últimamente creo que se actualiza bastante menos, pero que tiene grandes tesoros, también de tipo católico, es Corazones, punto org. Es una bella página, tiene cosas muy buenas. Para quienes conozcan inglés, Scott Hahn, también hay mucha cosa traducida a Scott Hahn, es un hombre muy interesante, un ex protestante. En el mundo hispanohablante, el puertorriqueño Fernando Casanova, es un hombre interesante. A veces, repito, todos ellos, pero es que todos tenemos defectos, ¿no? Algunas veces toman posturas muy, como te digo, como muy altivas, como muy arrogantes, como muy violentas. Pero aquí estoy hablando de estos autores y de estas páginas católicas, para que recuperes la confianza en la razón y en la capacidad del argumento. Las cosas se pueden argumentar. Ningún católico, pero especialmente, ningún seminarista, ningún sacerdote, debe caer en una especie de complejo de inferioridad. ¿Cómo es posible que a usted le digan, no me venga a hablar a usted de la iglesia, porque la iglesia es enemiga de la ciencia, no ve cómo quemaron a Galileo? Y usted, entonces, baja la cabeza, suelta un sollozo, da la espalda, se va a su habitación, hunde la cabeza en la almohada y llora profusamente. ¿Usted qué opina de que hayan quemado a Galileo? Opino varias cosas, pero lo primero es que no lo quemaron. Nosotros tenemos que cultivar el argumento. Cerca de 150 mil ajusticiados por la Inquisición. 150 mil personas. Estudie historia. Estudie historia. No se dejen acomplejar, no se dejen arrinconar. El cristiano acomplejado se convierte en un cómplice del error. Esa frase le sirve. El cristiano, ponga el católico, porque a veces hay malos entendidos. El católico acomplejado es un cómplice del error. ¿Qué tiene que decir entre los 200 mil abortos ilegales que se cometieron en Colombia el año pasado? Lo primero que tengo que decir es que no se cometieron 200 mil abortos. Nosotros tenemos que salir de los complejos. Fíjese que la posición de un buen católico es una posición difícil. Porque nosotros no podemos caer ni en ser acomplejados ni en ser arrogantes. Los grandes maestros tipo Santo Tomás de Aquino nos ayudan en eso. No somos ni acomplejados que frente a cualquier ataque bajan la cabeza, sueltan un sollozo, vuelven a la habitación, hunden la cabeza en la almohada. No. Acomplejados no. Pero arrogantes o agresivos o despectivos tampoco. Tampoco. Para eso sirve el estudio. Para eso. Para que usted evite esos dos extremos. No voy a caer ni en ser acomplejado ni en ser arrogante. Hay un libro que se consigue gratis en internet, el PDF, y que es muy útil para esto de aprender a argumentar. Es un libro que ya tiene por lo menos 20 años. Se llama Leyendas Negras de la Iglesia. El término leyenda negra se refiere a una historia que se repite con frecuencia que trata de destruir el nombre, la fama o la influencia de alguien o de una institución pero que en el fondo está lleno de mentiras. Leyendas negras de la Iglesia. Autor el señor Vittorio Messori. Vittorio se escribe con doble T Vittorio Messori con doble S. Ese libro se consigue gratis el PDF. Y este señor que es un periodista católico italiano habla sobre todos esos temas con los que siempre nos atacan y nos avergüenzan. que la Iglesia enemiga de la fe que la Inquisición que Galileo que todo ese tipo de cosas. Entonces ¿cómo recupera uno el papel de la razón? Hay que recuperar la alfabetización hay que volver a hablar hay que mantener los caminos del diálogo abiertos hay que escuchar buena apologética y leerla eso es bueno. Este señor Agustín Laje tiene una obra que es interesante muy con una orientación muy política advierto tal vez hay mucha cosa que se le puede cuestionar pero la argumentación en general es muy firme. El libro negro de la nueva izquierda se llama también se consigue por internet creo que hay incluso edición gratuita o pdf gratuito no sé yo no quiero dañar los intereses ni los derechos de autor de nadie pero eso hay que leerlo usted no puede seguir siendo un seminarista que en cualquier momento en cualquier grupo le dicen me va a llevar a la hoguera como Galileo y usted baja la cabeza suelta un sollozo vuelve a su habitación y onde su cabeza en la almohada no no hay que estudiar hay que estudiar historia y un último consejo en esto de recuperar la racionalidad aprendamos todos el arte de hacer buenas preguntas hay dos autores ambos hablan en inglés pero buena parte de sus videos están subtitulados en español y yo creo que hoy todos necesitamos irle trabajando al tema de segunda lengua eso es así eso les sirve uno muchísimo entonces hay un autor que es el señor Shapiro voy a buscar aquí el nombre de Shapiro porque es importante tener el nombre de él Shapiro se escribe SH y con doble P aquí esta es la maravilla de internet que uno pone aquí Shapiro él se llama Ben tal vez Benjamin o Benedict pero el hecho es que él abrevia Ben Ben Shapiro es un hombre interesantísimo y es un maestro en el arte de hacer preguntas usted sabe que uno de los más grandes filósofos de la humanidad Sócrates brilló sobre todo por su capacidad de hacer preguntas hay que aprender a hacer preguntas aprender a hacer preguntas cuando empezó la explotación brutal de los indígenas en nuestras tierras un dominico llamado Antonio de Montesinos pronunció un famoso sermón era la época de Adviento el año como 1514 1515 la gran mayoría de sus oyentes eran españoles que se creían muy católicos y él en su sermón hizo una pregunta refiriéndose a los indígenas el poder de una pregunta esa pregunta ha cumplido cinco siglos y estos no son hombres lo dijo refiriéndose a los indígenas estos no son hombres chapiro es un artista en esto de hacer la pregunta precisa la pregunta exacta aprender a hacer buenas preguntas te hace un mejor estudiante alguna vez le preguntaban a un pedagogo famoso ¿cómo se distingue un estudiante brillante de un estudiante que simplemente es muy aplicado aunque las dos cosas son buenas e importantes y él decía sólo el estudiante brillante hace buenas preguntas la inteligencia se expresa pero también se desarrolla haciendo preguntas por eso de común acuerdo con nuestro hermano padre Aldemar la última sesión de la tarde de hoy es de preguntas ustedes van a hacer preguntas de acuerdo con el tema que hemos ido llevando siéntanse en mucha libertad de hacer esas preguntas pero busque buenas preguntas vamos a tener una sesión abierta de preguntas preguntar expresa inteligencia pero es que preguntar desarrolla inteligencia una vez me decía un estudiante por un curso de filosofía que yo estaba dando me decía un estudiante es que me da pereza me da pereza la filosofía porque esos tipos se refería a los filósofos no hacen sino contradecirse unos a otros nunca se ponen de acuerdo en nada bueno en parte tienes razón eso es cierto los filósofos viven contradiciéndose el uno dice el otro niega el otro quiere volver a empezar el otro ahora vamos a hacer la filosofía de esta manera pero hay una cosa muy interesante y es que nosotros estudiamos filosofía en parte en parte por conocer una tradición de pensamiento la iglesia católica claramente tiene una tradición que es aristotélico tomista eso es así eso está en el catecismo y hay un vocabulario básico aristotélico tomista que todo sacerdote debe conocer ahorita le voy a dar un ejemplo que no se me olvide le voy a dar un ejemplo de como la tradición la gran tradición filosófica de la iglesia está conectada con el vocabulario aristotélico y tomista entonces estudiamos filosofía para conocer la gran tradición de la iglesia segundo estudiamos filosofía para conocer el mercado yo tengo que ver que decía Schopenhauer porque Schopenhauer consideraba que la fe era absurda yo tengo que conocer la competencia y tercero tercera gran razón por la que estudiamos filosofía no para aprender una cantidad de respuestas enlatadas sino para aprender a preguntar aprender a preguntar te devuelve el logos el logos hacer una buena pregunta es siempre avanzar en la verdad se dice que la sola memoria no nos lleva muy lejos yo estoy de acuerdo con eso necesitamos memoria claro todo estudiante necesita memoria para poder conectar las cosas en tiempo real eso de que todo está en internet eso no sirve para pensar ¿por qué no sirve para pensar que todo está en internet? porque internet no conecta los puntos los puntos se conectan en tu mente en tu cabeza entonces tú no puedes fiarte que no todo está en internet yo simplemente lo googleo y ya está todo no señor no señor es necesario es necesario poder conectar en la cabeza y para conectar en la cabeza tú necesitas memoria la memoria es muy importante pero no volvamos todo el proceso enseñanza aprendizaje no lo volvamos solo memoria por eso es necesario preguntar aprender a preguntar ¿cuáles son dos señales de que usted está aprovechando un curso? las dos señales de que usted está aprovechando un curso son las siguientes primera a usted se le ocurren preguntas pertinentes si usted escucha una exposición se entiende que una exposición pues organizada que tenga sentido ¿no? si usted escucha una exposición y no se le ocurre ninguna pregunta probablemente no entendió nada preguntar preguntar es clave además preguntar despierta el apetito y hace que el estudio sea más deleitable entonces usted sabe que está entendiendo una materia si usted tiene capacidad de preguntar y segundo usted sabe que está entendiendo una materia si usted puede explicar con sus propias palabras lo que ha oído vamos a dar un ejemplo y aquí es donde entra la tradición aristotélico-tomista algunos teólogos decían espero que no lo sigan diciendo algunos teólogos decían ese concepto de la transubstanciación es una cosa muy difícil de entender eso no lo entiende nadie hablemos de la eucaristía de otra manera me pongo yo mismo un reto voy a explicar la transubstanciación en cinco minutos o menos para que usted vea que no es tan difícil de entender empezamos con la palabra sustancia ¿qué es una sustancia? es la respuesta a la pregunta sobre que es algo si yo veo aquí dos figuras una figura es por ejemplo del presidente Obama por decir algo la otra figura también de Obama pero resulta que uno de los dos es la persona y el otro es una estatua pecera muy bien hecha ¿cómo los diferencio? por lo que son ¿qué es la sustancia en filosofía? sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? entonces aunque yo vea dos Obamas lo cual puede ser casi una pesadilla aunque yo vea dos Obamas juntos la respuesta a la pregunta ¿qué es? en un caso es un ser humano y en el otro caso la respuesta es una estatua de cera ¿qué es la sustancia? ¿qué significa sustancia? la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿qué indica la partícula trans? ¿indica un cambio? ¿indica un cambio? entonces por ejemplo una transformación es un cambio en la forma o en la estructura de algo trans ascendente lo que está más allá de lo inmediato y evidente transexual la persona que se ha ido de su sexo y que pretende tener otro otro sexo no parecerlo o vivirlo o disfrutarlo sino serlo trans entonces trans sustancia ¿qué quiere decir? cambio ¿en qué? en la sustancia ¿y qué significa cambio en la sustancia? que antes de la consagración si yo pregunto ¿qué es? la respuesta es pan de trigo después de la consagración yo pregunto ¿qué es? la respuesta es el cuerpo de Cristo ¿qué significa la trans sustanciación? el cambio en la respuesta a la pregunta ¿qué es? el cambio en la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿por qué es tan importante hablar de transustanciación? porque resulta que la transustanciación es el corazón de nuestra fe eucarística es lo que hace que ese sacramento sea único no alcanzaron a pasar cinco minutos terminó mi explicación esa es la transustanciación yo he hecho esta misma explicación se la he hecho a niños de primera comunión tal vez hay que darle un poquito más de ejemplos a ellos no te demoras quince minutos en explicar la transustanciación ¿por qué es posible explicar la transustanciación en menos de quince minutos a niños de primera comunión? porque estamos utilizando el vocabulario propio de la gran tradición filosófica que hay en la iglesia católica entonces uno tiene que conocer esa terminología tiene que conocerla no todos tenemos que ser nadie nos está diciendo que todos tenemos que ser expertos pero hombre conozca la terminología hermano conozca lo mínimo defiéndase luego que hay otras corrientes metafísicas claro que hay otras maneras de hacer filosofía no lo dudo pero ahora le digo expréseme la fe eucarística de la iglesia en otras coordenadas filosóficas no se logra ¿por qué no se logra? porque la eucaristía se refiere al ser y la filosofía que nos habla del ser de un modo más simple más directo más de sentido común es la filosofía clásica la filosofía formal la filosofía aristotélico otomista es esa ahora necesitamos claro buenos docentes hay que pedirlos a Dios hay que hacer penitencia ofrecer sacrificios para que nos lleguen buenos docentes pero para eso estudiamos filosofía entonces ¿para qué estudiamos filosofía? para tres cosas para apropiarnos de la gran tradición filosófica católica número uno para conocer lo que piensan otros que no comparten nuestra fe número dos y número tres para hacerle gimnasio al cerebro el ejercicio no puede ser solo físico además de los ejercicios corporales hay que hacer ejercicio intelectual para despertar tu cerebro y hay que hacer ejercicios espirituales que ya es otro tema entonces para eso estudiamos filosofía para apropiarnos de la gran tradición para saber qué dicen otras versiones y para aprender a preguntar a medida que uno hace ese ejercicio uno recupera el logos uno recupera el logos es decir uno recupera la capacidad de preguntar gente que nos ayuda en esto en esto de las preguntas les mencioné a Ben Shapiro entiendo yo que es norteamericano él no es católico él es judío y ahora les voy a mencionar un canadiense brillante brillante en sus preguntas y muy comprensible cuando una persona realmente es brillante no suele ser confusa tiene la claridad suficiente para poner las cosas en términos simples les estoy hablando del filósofo católico no, él no es católico ya quisiera yo él se manifiesta más bien agnóstico pero es profunda profundamente respetuoso de todo lo religioso y en particular de la iglesia católica su nombre Jordan como quien escribe Jordan Jordan Peterson se escribe Peterson por supuesto lean ustedes de Jordan Peterson miren la manera como él plantea las cosas es un tipo interesantísimo es un tipo interesantísimo me acuerdo por ejemplo un debate que vino hace mucho había un moderador y había dos personas que intervenían una señora atea y este Jordan yo no sé Jordan en este momento cómo se manifiesta cuando yo supe de él leer agnóstico por supuesto mi deseo es que él llegue plenamente a la fe entonces preguntaba el moderador de ese diálogo ¿qué debemos decir de Dios? respondió la señora representante de los ateos no se necesita para nada esa fue su respuesta Dios es Dios sobra no se necesita para nada le pasa en el micrófono a Jordan Peterson él hace una exposición sobre las opciones que tomamos los seres humanos los criterios de decisión la escala de valores y cómo en el actuar del ser humano siempre tenemos una referencia a los valores superiores y termina diciendo lo que es más valioso para ti te sirve de criterio ese es tu Dios wow brillante el hombre uno tiene que oír gente como esa uno tiene que oír personas como esas que saben cuestionar que saben mostrar la otra cara del asunto hay otro filósofo que les iba a mencionar otro filósofo que les iba a mencionar que es a ver si lo encuentro aquí fácilmente el filósofo este también es otro otro canadiense es un hombre muy muy interesante ese es Charles Carlos Charles Taylor también muy interesante ese es un hombre que vale la pena oír vale la pena oír los planteamientos que hacen por el contrario hay otros filósofos que son ideales para destruirle a uno los valores la conciencia y la civilización tal vez no era su intención pero hay dos filósofos ambos franceses que han tenido un efecto yo no sé si era la intención de ellos pero han tenido un efecto devastador devastador uno es Michel de Foucault y el otro es Jacques de Rida en sus ratos libres después de ganar el campeonato de Villar que está muy bien que se juegue Villar ya quisiera yo yo siempre fui malo para Villar malo me daban unas palizas terribles después de ganar su campeonato de Villar en un rato libre averigüe de esta gente que le estoy diciendo lea un poquito de ellos todos estos son contemporáneos bueno Taylor murió murió no hace mucho murió o vive Charles Taylor mire yo ya lo estaba matando vive Charles Margrave Taylor nació en Montreal toda esta gente es de nuestra época les estoy citando filósofos de ahora también que no nos quedemos solo en la edad media conozca a esta gente conózcala no le estoy diciendo que usted entregue toda su vida a la filosofía pero conozca dos o tres pensadores serios Ben Shapiro es interesante y es un tipo que se ha metido en la lucha pro vida de una manera clave 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 esa gente uno tiene que conocerla para aprender a recuperar la racionalidad entonces a ver repasemos nombres Ben Shapiro Charles Taylor Jordan Peterson por ahí mencionamos por ahí mencionamos algún otro bueno desde por aquí de Hispanoamérica mencionábamos Agustín Laje que es bueno en su argumentación estas páginas conozca gente que argumenta eso es gimnasio para su cabeza pasamos a nuestro último tema de la mañana la razón con relación a la fe los minutos que nos quedan que todavía son minutos generosos los minutos que nos quedan nos vamos a dedicar a eso la razón con relación a la fe ya hemos dicho que la razón no es opuesta a la fe no es opuesta a la fe que la historieta de la oposición entre razón y fe nació de las pretensiones de ascenso social de la clase intelectual en el siglo XVIII y que ahí los nombres claves son los de la ilustración léase D'Alembert Diderot Voltaire Rousseau Hume esos son claves esos son claves entonces la razón no entra en conflicto con la fe pero ¿cómo se relacionan entonces? ¿no bastaría la sola racionalidad? la señora del programa ese que les conté la señora esta que estaba en diálogo con Peterson esta señora ella decía Dios no se necesita o sea nos basta nuestra racionalidad ¿qué aporta la fe que no tenga la razón? y si la razón no contradice la fe y si la fe es tan importante entonces no bastaría la sola fe no nos bastaría simplemente estudiar Biblia y pastoral y ya listo que lo ordenen a uno tanta cosa y tanta demora eso todo es ahí demorado y demorado una cosa corta cosa cortica así son típicamente los seminarios protestantes en dos años van sacando la gente otros tres años eso es así prontico prontico dominio de la Biblia un poquito de retórica tal cual estrategia pastoral y un cargamento de sillas rimax ya esas están y arranca usted pero la iglesia católica todo tan demorado yo quiero servir a Cristo que bueno iniciarás tu proceso ¿pro qué? proceso ¿y qué proceso tengo que hacer? no primero viene un acompañamiento vocacional entonces que hable con uno que hable con otro que una entrevista que no sé qué luego le hacen a uno una cantidad de exámenes cada vez hacen más exámenes después de todo eso bueno ahora sí ya voy a predicar y ya voy a hacer a servir al pueblo de Dios no tan rápido no tan rápido tiene que entrar al propedeutico ¿al propedeutico? propedeutico bueno ya superé el propedeutico si aprendí algunas cosas no estuvo tan mal listo superado como decimos en Colombia chuleado listo salió propedeutico ahora sí voy a predicar voy a cambiar el mundo es que es que los curas no han sabido predicar pero suélteme 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 tienes que hacer filosofía ¿para qué tengo que hacer filosofía? no tiene que hacer filosofía entonces entonces a ver qué dijo Platón qué le respondió Descartes por qué Kant no le creía Descartes por qué el otro murió loco o sea Nietzsche por qué el otro murió loco eso no es invento murió loco entonces usted en su habitación se pone a pensar y dice claro lo que quieren es que yo muera loco claro esa es la estrategia de ellos claro ahora todo tiene sentido lo que quieren es enloquecerme claro pero yo voy a resistir resistió la filosofía llega la teología ahora sí todavía no tiene que estudiar eclesiología tiene que estudiar cristología tiene que estudiar unas cantidades de logías después vamos a ver si lo ordenamos diácono vamos a ver quiero contarle que el comité o el consejo o el chetus o el grupo que decide dicen que usted no está maduro que es posible que después o sea yo llevo ocho nueve años siete años los que sea luchando por esto y todavía todavía no estoy maduro entonces qué qué tiene que suceder los seminarios protestantes son como cierto tipo de arepas un momentico por aquí un momentico por allá sale seminario protestante va sacando gente pronto en la despedida le dan un catálogo de distribuidores de silla rímax por qué ese esfuerzo teológico porque hay que aprender a conjugar la razón y la fe ya hemos dicho por qué se estudia filosofía ya lo explicamos varias veces hay que adquirir un vocabulario el vocabulario católico hay que conocer y conocer bien la competencia y hay que ejercitar la inteligencia en aprender a preguntar pero entonces la razón con la fe cómo es entendamos primero qué es la fe la fe no es una apuesta o salto en el vacío la fe no es una elección caprichosa por falta de evidencia la mayor parte de los científicos cuando se burlan de la fe presentan la fe como afirmación sin evidencia el divulgador científico más famoso del tiempo actual se llama Neil degras Neil degras yo quiero aprender a deletrear bien eso porque yo quiero que usted conozca a esta gente usted tiene que conocerlos degras a ver dónde lo tengo mire este señor Neil degras a ver si lo logro aquí encontrar efectivamente aquí está Neil se escribe N E I L es un morenito gran expositor con una formación científica bárbara pedagogo mediogenio Neil Neil y el apellido de él es D o sea D E y luego la otra palabra G R A S S E le estoy dando información de última hora el divulgador científico más conocido se llama Neil degras pero hay otro que le hace competencia que ya se lo voy a contar también bueno Neil degras es un es un tipo es genial genial escucharlo el otro señor que yo quiero que usted conozca porque yo necesito que usted esté vamos a ver si lo logro encontrar aquí porque esto es bueno que quede así eso aquí está esto es la maravilla de internet para estas cosas de internet es maravilloso entonces le voy a contar los dos más grandes divulgadores científicos hay mucho divulgador científico genial pero los dos mayores son Neil degras que se escribe Neil degrasse y el otro se llama Derek con K Derek Müller el apellido se escribe M U L L E R Derek Müller Derek Müller es conocido por un canal que es la envidia de todos los que estamos en redes sociales el hombre publica un video a la semana tiene millones de visualizaciones lo admirable es que su contenido es serio y científico porque tener millones de visualizaciones con un canto con un baile o mostrando piel eso lo logra mucha gente pero tener millones de visualizaciones con un canal serio de ciencia mis respetos mis respetos entonces Derek Müller y Neil de Graz son los grandes divulgadores científicos en general ellos no se meten mucho con la religión a veces a veces lo hacen y ya usted se imaginará cuando se meten con la religión es a decir estupideces pero la inmensa mayoría de los programas de esta gente son muy buenos muy buenos vale la pena verlos vale la pena conocerlos los científicos cuando hablan de la fe dicen que la fe es afirmación sin evidencia la fe no es eso incluyendo estos genios como Müller el de Veritasium o como Neil de Graz ellos hablan de la fe a veces hacen chistes tontos pues a mi me parecen tontos porque yo soy creyente y yo amo mi fe amo mi fe católica entonces me fastidia que se burlen de la fe pero la idea que tienen la mayor parte de los científicos y la idea que tienen la mayor parte de los universitarios colombianos es que la fe es la fe es afirmación sin evidencia es decir apuesta en el vacío capricho otra frase que le sirve inercia cultural inercia cultural la fe no es nada de eso la fe no es la fe no es lo que dice Rodolfo Ginás el científico colombiano que es bueno en su campo para todos ellos la fe es hablar sin evidencia para entender lo que es la fe lo mejor es acercarse al evangelio según San Juan particularmente aquel pasaje después de la resurrección del Señor Pedro y Juan corrían hacia el sepulcro Juan llegó primero pero esperó a que entrara Pedro Pedro entró y vio como estaban las cosas entonces entró el discípulo amado y la frase me la aprendí en griego y vio y creyó no le llama la atención esa frase cae eiden cae episteusen y vio y creyó entonces la fe que es la fe es un afirmar sin evidencia no no hay grandes autores que han hablado de la fe como afirmar sin evidencia entre los católicos uno que cometió ese error desde mi punto de vista un error fue Blas Pascal entre los protestantes uno que cometió ese error fue el filósofo danés Sören Kierkegaard Kierkegaard se escribe Kierkegaard y el Sören y el Sören se escribe S-O-R-E-N con una O rara que existe en el idioma danés y que se pronuncia entiendo yo como E como una mezcla entre O y E Sören Kierkegaard ellos aún siendo creyentes hablaban de la fe como una especie de apuesta de salto en el vacío es decir de avanzar sin evidencia pero eso no es cierto ¿qué dice la Biblia? vio y creyó o sea que la fe empieza por ver ¿ver qué? ¿ver qué? ver las señales ver los signos ver los argumentos ver los testimonios la fe empieza por ver por supuesto nosotros no vemos a Dios en la Eucaristía nosotros no vemos directamente el cuerpo de Cristo la apariencia que encontramos es apariencia de pan entonces ¿a qué nos referimos con ver? ver los signos ver los testimonios ver las personas ver los argumentos hay dos afirmaciones básicas sobre la fe la primera es que la fe viene de escuchar y la otra es que la fe viene de ver entonces la fe viene de escuchar y viene de ver la fe no es un salto en el vacío en la nada la fe la fe viene de ver y de escuchar ¿qué es lo que yo tengo que ver? signos señales ¿y qué es lo que yo tengo que escuchar? testimonios razones entonces la fe es la respuesta de nuestro corazón frente a las palabras y evidencias que Dios nos presenta es una respuesta nuestra la fe como la describe Kierkegaard o como la describe Pascal por lo menos en ese pasaje de la apuesta o la fe como la describen los cientificistas o científicos o divulgadores al estilo de los grandes genios Neil deGrasse o Derek Muller la fe como la describe la describen todos ellos es como un capricho del corazón como quien dice es que yo quiero creer la fe bíblica no es esa la fe bíblica es la respuesta a lo que Dios me presenta hay una canción que no es que me fascine pero que se puede mencionar aquí que dice como no creer en Dios esa canción va en la línea de lo que estamos tratando de exponer la fe es una respuesta yo he visto lo que hace la fe en otras personas yo he visto el testimonio de la fe yo he visto el poder de la fe y a veces algunos de nosotros podemos decir yo he visto milagros es el caso mío yo he visto milagros yo he visto el poder de la fe entonces movido por el Espíritu Santo yo llego a creer yo mismo y entonces que hace la razón que es nuestro tema para concluir esta exposición entonces que hace la razón la fe hace la razón hace cuatro cosas con respecto a la fe las traje aquí escritas no se me fueran a olvidar o a confundir mira las cuatro cosas que hace la razón con respecto a la fe para que tú veas por qué estudiamos y cómo estudiamos la teología la fe en primer lugar clarifica el lenguaje clari señor la razón gracias la razón si dije ahorita mal la razón clarifica el lenguaje de la fe la persona que ha desarrollado su inteligencia que es una de las cosas que usted hace en el seminario desarrollar su inteligencia a veces el desarrollo de la inteligencia ocasiona pérdida de cabello a veces entonces como usted ha desarrollado su inteligencia lo cual no significa que la persona que tiene su cabello completo no sea inteligente no vayan a maltratar por favor a los cabellones entonces la razón a ver si ahora si lo digo bien la razón clarifica el lenguaje que es clarificar es aprender a distinguir uno de los grandes pensadores católicos del siglo XX fue el canadiense Bernardo Lonergan y Bernardo Lonergan se refiere a la inteligencia entre otras cosas por la capacidad de hacer diferenciaciones de conciencia entonces no es lo mismo una cosa que otra la fe se sostiene se sostiene no es la palabra se depura con el ejercicio de la razón la razón clarifica el lenguaje de la fe entonces por ejemplo mire esta controversia que empezó en el siglo tercero de nuestra era 1800 años atrás un sacerdote de la diócesis de Alejandría llamado Arrio le suena por ahí Arrio lo debe haber oído alguna vez Arrio empezó a decir que Cristo había sido creado que el Logos había sido creado creado que era la más alta de las criaturas incluso tenía un rango divino pero no era Dios apenas usted oye eso usted se da cuenta que se necesita lo que estamos diciendo aquí aclaremos la claridad vino en el primer concilio de Constantinople bueno la claridad empezó en el concilio de Nicea pero la formulación que ha llegado hasta nuestros días vino en el concilio Constantinople en el primero Dios de Dios luz de luz engendrado no creado no creado no creado que es eso una claridad no es lo mismo engendrar que crear que significa exactamente crear dar todo el ser que significa engendrar dar el ser a partir de otro ser eso es ejercicio de inteligencia eso hicieron eso hicieron los padres conciliares en Constantinople primer concilio Constantinople por allá a la altura del año 381 me parece Nicea fue en el 325 engendrado no creado hay que tener mucha precisión en el lenguaje que fue lo que yo hice hace un rato cuando les hablé de como la filosofía nos ayuda a exponer el dogma eucarístico precisión que entendemos por sustancia entonces como te ayuda a la razón en la teología y en la exposición de la fe primero clarificar el lenguaje la razón clarifica que es la gracia que queremos decir cuando hablamos de gracia que es gracia eso es clarificar el lenguaje la iglesia ha tenido que hacer teología sobre todo por dos razones las razones son tres pero sobre todo por dos razones ha tenido que hacer teología por los ataques externos es decir las herejías como el arianismo esa es la primera razón por los problemas pastorales urgentes esa es la segunda razón y la tercera razón por la que la iglesia ha hecho teología es por amor a la revelación en la que quiere profundizar ese debería ser el principal pero la verdad es que la mayor parte de la teología se ha hecho por las dos primeras razones por lo que dicen herejes o sismáticos o apóstatas por los escándalos y problemas en la iglesia oiga porque los escándalos han llevado a hacer teología piense esto un sacerdote que lamentablemente vive mal muy mal pero sigue celebrando misa la persona que comulgaba en la misa de ese sacerdote se pregunta yo si recibía a cristo si fueron manos tan impuras prácticamente manos criminales las que consagraban yo si recibía a cristo eso pone a la iglesia a hacer teología ese es el origen de la enseñanza del concilio de Trento que se conoce como ex opere operato el ex opere operato viene de desafíos pastorales los desafíos pastorales obligan a hacer teología bueno pero terminemos la parte de la razón entonces la razón para que sirve clarifica conceptos segundo la razón defiende de malas interpretaciones por ejemplo en tiempos de santo tomás de aquino los musulmanes sacaron un chiste blasfemo sobre la eucaristía el chiste blasfemo decía de la siguiente manera era un modo de burlarse de la enseñanza eucarística aunque el cuerpo de cristo sea del tamaño de una montaña estos cristianos deben estar ya por terminarlo con todo lo que comulgan ese era el chiste blasfemo de los musulmanes es una mala interpretación entonces en una obra de santo tomás que se llama sobre las razones de la fe de racionibus fidei santo tomás responde a eso le dice usted está interpretando mal la razón sirve para eso para deshacer las malas interpretaciones y las malas interpretaciones están detrás de la mayor parte de los ataques contra la fe católica las malas interpretaciones para deshacer el nudo de una mala interpretación se necesita se necesita mucha inteligencia mucha razón mucha razón el infierno no puede existir es imposible que un dios misericordioso se goce torturando eternamente a los que le han ofendido ningún sádico haría tal cosa ese es un ataque bárbaro bárbaro contra la fe católica pero como se deshace la mala interpretación que está debajo de eso la iglesia discrimina siempre ha sido discriminadora es la institución más elitista la más machista la más patriarcal y su continua persistencia y su negativa ordenar mujeres muestra su espíritu de discriminación ¿cómo se deshace ese nudo? si usted no estudia usted se deja llevar por la moda que es la moda ahora en Alemania en la mayor parte de Alemania ah no pues listo entreguemos listo entreguemos entonces ordenemos mujeres listo ay que dolor con tanta inteligencia que hay en Alemania con tanta inteligencia entonces se necesita inteligencia para deshacer malas interpretaciones porque la gente cuando le dispara a la iglesia le dispara a matar usted es el responsable ustedes son los discriminadores se necesita mucho estudio y mucha inteligencia para deshacer las mentiras y estamos repletos de mentiras en el siglo 14 salió una mentira el Papa vive como un rico no vive como Jesús luego no puede enseñar lo que enseñaba Jesús luego no tiene autoridad sobre nosotros eso lo decía un grupo de herejes conocidos como los Fratricelli como deshaces esa mentira hay que aprender a deshacer mentiras y para eso hay que ejercitar mucho la inteligencia la razón tercero la razón ayuda a profundizar la fe es decir a exponerla de modo ordenado como lo que les decía de las sentencias de Pedro Lombardo lo mismo ponerle orden a la exposición del contenido de la fe para hacerla más deleitable y fácil de aprender de conocer y cuarto y último la razón nos ayuda a la pedagogía de la transmisión de la fe yo como le puedo transmitir la fe a esta generación a esta si yo no conozco que tipo de ateísmo tiene la generación en la que yo vivo yo no puedo transmitir la fe entonces la razón lejos de oponerse a la fe ayuda a la comprensión de la fe y a la transmisión de la fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo